En el Mundial de Básquetbol, la selección de México obtuvo su primera victoria al vencer a su similar de Angola 79-55. Con este resultado, el selectivo mexicano revive la posibilidad para avanzar a la siguiente ronda, ya que suman 4 puntos en el grupo D y es tercer lugar por el momento. México reaccionó en un partido donde arrancó perdiendo y cometiendo errores. A base de tiros triples, Román Martínez en el segundo cuarto logró colocar 3 y luego otro tanto igual de Hernández, lograron establecer una ventaja mayor a 10. Tuvieron que pasar más de 40 años para que el tricolor ganara un partido en el Mundial de Básquetbol y su último triunfo fue el 4 de mayo de 1974, cuando vencieron 106-82 a la República Central Africana. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.